Primero vamos a crear una cuenta en gmail y para ello escribimos la siguiente dirección mail.google.com Si ya tenemos creado una cuenta pues con nuestro nombre de usuario y contraseña podríamos acceder pero si nunca lo hemos utilizado pues daríamos a crear una cuenta. Si aparece esto en ingles pues aquí arriba lo primero que deberíamos escoger sería español. Nombre pues por ejemplo Luis de Camones, comprobamos la disponibilidad, me dice que está disponible, elija una contraseña como mínimo de ocho caracteres y ya eso ya ha puesto la elección. No cerro la elección, hay que repetirla dos veces. Escogemos la pregunta y su respuesta. Ponemos una dirección alternativa por si alguna vez se nos olvida nuestra contraseña que la podamos recuperar, pues por ejemplo, la fecha de nacimiento pues 21, aquí hay que escribir las letras que se vea aquí. Aceptaríamos, vale, y no es necesario decirle al navegador que guarda la contraseña. Bueno, ya la tendríamos creada y ahora mostrarme mi cuenta. Tres mensajes de correo electrónico que tengo aquí. Para enviar un mensaje tenemos esta opción siempre de redactar. Y fijaros que ahora mismo tenemos la interfaz antigua. La nueva interfaz, a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, pero bueno. Es más limpia y ahora en vez de aparecer aquí arriba, clientes, correo, contacto y demás hay que desplegarlo para escoger la opción que tú quieras. Ahora mismo estoy accediendo con esta cuenta y aquí puedo crear mi perfil. Si quiero entrar en Google Maps, por ejemplo, puedo ver la configuración de mi cuenta, ¿vale? Podría editar el perfil más público, modificación de la contraseña, ¿vale? Iniciación de adhesión múltiple, la configuración del correo electrónico, la interfaz en español, tamaño de la página, las estrellas, ¿vale? Y si a mí lo que me interesa es enviar un correo electrónico, pulsaría en redactar, por ejemplo, me lo voy a enviar a otra cuenta. Asunto, ya tengo cuenta de Gmail. Escribiríamos lo que fuera, y le daríamos a enviar, y ya podríamos recibir alguna respuesta. Aquí, cada vez que se piensa en uno de los mensajes que hay, pues aparece el contenido. Podemos archivarlo, podemos marcarlo como spam, borrarlo o organizarlo. Si lo archivamos, fijaros que ya ha cambiado, ya aparece más, y siempre tenemos la opción de ver todo dentro de la opción de más. Y fijaros que incluso aparecen los que yo envío. Bueno, pues esto es lo básico del correo electrónico de Gmail.